Bueno amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otro día. ¡What's up everybody! ¿Cómo están mis amigos? Sean todos bienvenidos a una vez más, a una subasta más de Colmi Jorge y Chitosky Martinosky. Así es mis amigos, vénganse conmigo, están a punto de ver los videos, los autos más baratos de Estados Unidos. Así que hijo, vente conmigo y vámosle con Tokio. Y bueno mis amigos, comenzamos con este video del día de hoy. La verdad que está bastante interesante, el día de hoy estamos grabando a dos cámaras, la verdad que está bastante bueno. Tenemos este 2004, 2004 que está bastante increíble. Vamos a ver, es una BMW BMW X3 amigos, una BMW X3. Seguido de eso, vamos a ver qué carro tenemos aquí por este lado. Saludos a toda mi gente que está viendo el video de este día. La verdad que está bastante increíble, tenemos un Mazda amigos, miren este Mazda, está bastante bueno ¿no? Vamos a ver cómo se ve el otro lado. Vamos a ver cómo se ve señores, miren está bastante bonito. Tiene un par de detalles en la parte de enfrente que le hace falta, pero sinceramente creo que estaría muy bonito. Vamos a ver en cuánto se ve en este vehículo el día de hoy. Es un Altima de 2.5 litros amigos, 2.5 litros. Va por 2.500 dólares, 1.100, 1.100. Es un año 2010 señores, 14, 15, 16 amigos. Miren, 1.600 dólares, va por 1.600, 1.800 dólares. 1.800 dólares, 1.800 dólares, como lo ven, 1.800 dólares. La verdad que está bastante bonito, 17.5, 1.750 dólares, 1.750 dólares. 1.700, 1.700, 1.700. Ahora mis amigos, tenemos otro vehículo, este es un Jeep Patrol, un Jeep Patrol. Miren, ¿cómo lo ven ustedes? La verdad que está bastante bonito, me gusta mucho 4x4, una famosa Jeep señores. 1.000 dólares señores, give me 2.000, va por 2.000 dólares, 76.000 millas nada más, miren, 76.000 millas. 3.400, 3.400, 3.400 dólares, 3.400 dólares, 3.400 dólares. Muy vendido señores, 34, 34, 34, 34, señores, 3.400 dólares, se fue por 3.400 dólares el día de hoy, señores. Vendido mi gente, vamos con el siguiente vehículo el día de hoy. Tenemos un hermoso, precioso, fascinante, ese es un Mini Cooper del año 2009. What's up, buddy? Año 2009, what's up? Tenemos, yeah, 102.000 millas amigos, 102.000 millas el día de hoy. tenemos camarógrafo profesional el día de hoy señores estamos a chito martínez qué tal hijo cómo estamos ahí lo tenemos el día hoy con frío con frío lo tenemos el día de hoy por ahí lo tenemos señores como les digo amigos un mini cooper tiene un par de detalles de este lado pero sinceramente yo creo que valdría mucho la pena dependiendo el precio teniendo el precio ciento sesenta y o ciento dos mil millas nada más ciento dos mil millas o sea la parte del interior los mayores ya vamos a ver ciento dos mil millas amigos año 2009 años 2009 va a ser como lo ven sabores años 2009 mírenlo como lo ven señores es un modelo es un modelo es por 6 mil dólares 2 mil 700 dólares 2 mil 900 3 mil dólares 3 mil 3 mil 3 mil 29 2 mil 900 dólares 31 31 31 31 32 32 33 3 mil 100 3 mil 200 3 mil 100 3 mil 200 33 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 34 he's back in you're out 34 35 34 34 34 34 34 34 sold vendido por 3 mil 400 dólares vendido por 3 mil 400 dólares señores se fue por 3 mil 400 dólares como lo ven 3 mil 400 dólares por el mini cooper modelo S señores y bueno mis amigos tenemos un Honda Honda CR-V del año 2000 un Honda CR-V del año 2000 un Honda CR-V del año 2000 vamos a dar la parte de atrás su el final de Rapid vamos a dar 1.300 1.400 Fuerzo 1.400 1.600 1.800 1.800 1.800 2.000 dólares 2.100 2100 2200 2200 2400 señores 2400 y subiendo si harby del año 2000 señores si harby del año 2000 2300 2300 2400 dólares 2400 2400 2300 2300 dólares señores son venidos por 2300 dólares señores 2300 dólares se fue la sirvi del año 2000 como lo ven y bueno mis amigos tenemos un lexus del año 2009 como lo ven lexus del año 2009 hacer que millaje tiene este amigos año 2009 vamos a preguntar cuántas millas tiene a mínima se ha brought ahora tiene 222 mil millas señores 222 mil millas 222 mil millas señores es el lexus lexu 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 está bonito pero sin duda tiene mucho en muchas mía la verdad en lo personal yo preferiría que tener un poquito menos para poderla comprar pero como le decimos por ahí ahí es cuestión de gustos de cada quien verdad cuestiones y gustos de cada quien what's up brother i got somebody looking for you there's one guy all the way there behind my son he won one car i let you know all right ok mis amigos tenemos este otro vehículo va por 3400 34 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 La verdad que está bastante increíble el día de hoy Y bueno mis amigos les quería mostrar Esta Land Rover que está aquí por este lado Bueno amigos como están Esos fueron los precios de hoy en la subasta Amigos que les pareció Como les parecieron esos precios increíbles Que carros les gustaron Suscríbanse y comenten amigos no se pierdan un video De Colmi Jorge amigos Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video